Hola gente, Inyaka. Este último tiempo he subido algunos vídeos de errores de partidas amateur que me parecieron importantes, pero no quiero hacer como solo es, así que el día de hoy he decidido mostrarles una partida profesional, porque quiero que se queden con esto en la cabeza, pasa hasta las mejores familias, así que vamos para allá. En este partido se enfrentarán dos jugadores, Hane Naoki y Yuchanke. Hane Naoki es un jugador con una amplia carrera en Japón, donde podemos ver que ha logrado ganar varios torneos. Tiene 26 títulos, siendo el último torneo grande que ganó el Gosei en el 2019. Eso es algo súper increíble a sus más de 40 años de edad. Hane este año va a cumplir 45 años, lo que ya es considerado, por ejemplo, en el torneo coreano para un jugador senior. Por su parte, su oponente, Yuchanke, lo confundí con el otro jugador de origen taiwanés, es una de las grandes promesas del gol japonés hoy en día, que se ha logrado ir escalando en la escalerilla para ser uno de los mejores a nivel nacional. No ha llegado a tener grandes resultados debido a este monopolio, o tripolio, o duopolio, como quieran llamarlo, entre Chiriki Ryo, Yamayuta y también Chivano. Debido a esto, que dos de los grandes jugadores taiwaneses, es decir, Yuchanke y Suhyuyan, creo que se pronuncia, no han logrado todavía poder tener esto al su haber. Entonces, quiero que veamos este partido y nos vamos a centrar en el final. Así que pasemos a esto, ya que vimos las fichas de los jugadores. Bueno, en este partido, podemos ver primero el gráfico. Si miran este gráfico, se podrán dar cuenta que el partido fue siempre muy parejo. Yo tengo puesto errores sobre dos puntos. Si damos a errores de un punto, la lista total de errores no supera, creo que casi, no. Apenas supera 10 errores de negro, son 4, 7, son 12 de negro, y son 10 de blanco. Es decir, solo 22 jugadas en el partido son errores mayores a un punto. Esto hizo que el partido, obviamente, fuera una batalla por el comi. Entonces, sigamos viendo, no hay ninguna jugada, ni muy sorprendente, ni muy inesperada en el partido. Esta es una variación de Yoseki complicada, que se puede jugar. Y acá llegamos recién al primer error sobre un punto, pero un punto es muy poco. Dejémoslo en dos. Cuando vamos a errores de dos puntos, hay cinco en el partido. Y esta es una de las jugadas que era error, y yo la encontré cuando la vi, como una de estas jugadas que nos dice ¡Oh! ¡Qué tremenda jugada! ¡Qué buena idea! Pero parece que la jugada normal era mejor. Lo que me dolió en el alma. ¿Que la jugada normal fuera mejor? Porque esta jugada se veía sexy. Y acá, gracias a esa jugada, negro consigue una posición superior de tres puntos. ¡Ay! Esta es otra cosa que me gusta. Para que sepan, hoy en día tú puedes omitir este Yoseki, pero tienes que saber que te van a... Te van a separar y te van a tratar de encerrar. Es decir, los dos lados bloqueados. Si estás dispuesto a que esto termine así, no hay ningún problema. Esto lo prefieren las IA a la variación que yo siempre he jugado, que es simplemente... Extender. Que era lo recomendado por los profesionales unos diez años atrás. Pero hoy en día... Se prefiere jugar así. El partido sigue muy normal y vamos a avanzar al siguiente error. Error. Porque no es muy grave. Bueno, aquí hay una jugada de justo dos puntos. Que es esta. Esta está tratando de ponerle en peligro el grupo a Blanco. Pero el sistema dice, oye, simplemente no te preocupes. Si él vive, todos vivimos. Somos todos amigos, pero consigues jugar afuera. La IA piensa que esto es mejor y más importante. Y cuando Blanco decide tomar el centro, el partido vuelve a ser completamente igualado. Esta bajada también para mí se veía como una jugada normal, que es el otro error de dos puntos. Pero ya cuando llegamos acá, hay una partida de menos de dos Mokus. Como tienen que jugar una más. No pueden jugar adentro. Viven, todos viven y estamos felices. A mí la primera pregunta que me pasó acá, era... ¿Qué pasa con esta jugada? Esta es la nueva opción que tiene. IAi-Sensei. Ya, esa es para ir a matar. Y dice que es un error de menos catorce puntos. Vamos a jugar esta primera. Ahora tienes A o B. Jugamos A. Y mira, ahora dice que va ganando por veintidós. Sigue. Entonces cuando... Yo nunca pensé algo así en el partido. Pero si te fijas... El sistema como que ya no sabe mucho qué hacer. Porque empieza a morirse el grupo gigante. Ahora además dice juega en la otra esquina y trata de hacer algo. Este es un muy buen resultado para negro. Porque estamos jugándonos todos para matar el grupo. Debido a estas debilidades que blanco simplemente protege. Negro vive. Y todos viven felices. El partido sigue avanzando, sigue avanzando. Y todo parecía ser un partido extremadamente parejo. Por eso dije que esto pasa hasta las mejores familias. Porque mientras todo va muy normal en uno de los partidos más importantes del año para estos jugadores. Recuerden la diferencia de premios monetarios que hay entre Japón y los otros países. Clasificarte finalista es increíble para tus ingresos. Entonces vamos acá. Muy normal todo. Muy normal todo. Esta dice que es una jugada... Estamos jugando como ya. Acá todo normal. Y negro comete el primer error grande de 4 puntos. Este error todavía está dentro de lo posible. Dice que debe haber jugado A, B o C. C que normalmente es la peor es menos 0,6. A simplemente hacer estos cambios y conectar. Si juega A, C. El problema era... Yo siento que es casi un cambio de orden muchas veces. Pero bueno. Juega acá. Y simplemente le hace el Atari. Y cuando conecta, todo se derrumba. Blanco va acá y negro se rinde. En este minuto... Ay me hay. O sea... Sin importar lo que juegue negro. Si negro protege acá, por ejemplo. Blanco. Yo creí que juega A, B. Me siento mal por mí. Juega esta y se le muere el dragón del medio. Listo. Se acabó el partido. Si negro juega A. Blanco. Bueno. Nos va a decir este cambio. Simplemente jugando B. Ya separaste la mitad del grupo. ¿Cuál es el problema? Este grupo no tiene dos ojos. No tienes cómo crear los dos ojos. Entonces se te murió medio dragón. Esto fue completamente duro para los jugadores. Hizo que apenas Hane... Apenas... Disculpa. Yu cometió el error. Se rindiera. Hane acá. Conecto. Y se acaba el partido. Un partido de medio moju. O sea... De menos de... Cinco puntos. Todo el juego. Nunca una ventaja mayor a cinco puntos para ninguno de los jugadores. Y se acabó. Por un error gigante. Bueno. Quería contarles que... No nos tenemos que sentir tan incómodos. Cuando esto nos ocurra. Porque esto pasa hasta en las mejores familias. Esto le puede pasar a un top pro. Nos puede pasar a nosotros un top nada. Así que... Espero... Que les haya gustado el video de hoy. Que hayan disfrutado ver... Nuestros problemas vividos por alguien mucho mejor que nosotros. Y... Nos vemos en otro video del canal. Próximos días. Próximas semanas. Y bueno. Lo que se me ocurra hacer a futuro. Si les gustó un video como este. Si les gustaría que busquemos o revisáramos o viéramos más cosas de profesionales. Por favor, déjenme un comentario. Porque nunca he entendido si este tipo de contenido les gusta. Porque al menos en stream sé que les carga. No sé si en video disfrutan contenido como este. No sé si en video disfrutan contenido como este. Bueno. Muchas gracias. Y nos vemos otro día en el canal. Chao, chao.